¡Buenas noches, buenas noches! Santiago, Patroncito Hermoso, gracias. Santiago, Patroncito Hermoso, gracias. Santiago, Patroncito Hermoso, gracias. Santiago, Patroncito Hermoso, gracias. ¡Más de morir! Vamos a ver qué dice el pollito. A ver si se discute el pollo. ¡Buenas noches! Vamos a iniciar una buena presentación para ustedes Esto es Máser Boy Presentación En 5 4 3 2 1 Buenas noches El impacto se aproxima El inicio de algo impactante se manifiesta en este lugar El inicio El año 997 Comienza la historia Don Rafael y Alfredo Dos creadores de un sistema de sonido Que recorre ancho y largo de la república mexicana Más allá de nuestras fronteras Logrando un sueño simple Y detectando de dosis de buena música Un proyecto que tiene nombre Se define como internacional Sonido Master Boy Master Boy Master Boy Master Boy Master Boy Más allá de nuestra frecuencia Siente lo mejor de esta nueva era Sonido Master Boy Haz que prepárate para formar parte de este gran espectáculo audiovisual Master Boy Master Boy Siente la magia de nuestra música Sonido Master Boy Presencia y excelencia Este es el espectáculo natel De quien pucha a conocer Así que es momento de celebración Deseamos octubre para el mundo Alfredo Pérez Sonido Master Boy Hoy en el espectáculo número uno Del internacional Master Boy Adelante Alfredo Pérez El público Ya es tuyo Master Boy Otra vez que satisfacciones anda al ingreso por estos rumos Queremos agradecer de nuevo Vamos a hablar Y bueno mis amigos Vamos a hablar un tema Recuerdanos ser de las guitarras mamalonas Un exitazo que hicimos en la República Mexicana Y hoy le presentamos lo nuevo de lo nuevo El grupo Super Kids Vamos iniciando hoy Buenas noches Iniciamos Vamos a abrir la rampa Vamos iniciando hoy Escucha Vamos a ponerlas a la mano Tenemos una de las guitarras mamales y la llave de su cuerpo ¡S sueけ! ¡S sueke! ¡S sueke! ¡S sueke! ¡S sueke! ¡S sueke! ¡S sueke! ¡S suekepo隊 ¡S sueke! ¡Slieke! ¿Con mis saludos lo escuchan? ¿Dania también es para ti? ¿Saldes Caracas? ¿Aunque no se ha sido? ¿Va a tu ser? ¿Hasta la cruz del TDP? ¿No? ¿Te ha llevado en vuelta? ¿No vas a hacer la raza? ¿Vale a que no? ¿Te lo van a hacer? ¿No, por favor? ¿Por lo Carabella? ¿No? ¿Vale a que no se escuchan? ¡Saldes Buenas noches! ¡Jajaja! ¡Más de Mike! ¿Saldes Locos? ¿Vale a la Iglesia? ¿Vale a los Bambas? ¿No? ¿Vale a los Bambas? ¿Para libre? ¿No? 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 sí sí no 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 ah no 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 ¡Suscríbete! ¡Sal! ¡Suscríbete! ¡Sermi Paseey! ¡Tenidura kein M glovescterź! ¡Nee grave Exactly no seine è ilusione! ¡Es C y y no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!